Dios les bendiga mis queridos niños, les habla Magali, maestra de la Escuela Bíblica virtual de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir su palabra con cada uno de ustedes mis queridos amiguitos. Sean todos bienvenidos. El tema para nuestra clase de hoy es, sirvo a un Dios de perdón y de misericordia. La Biblia en el Salmo 103, los versos del 1 al 5, podemos encontrar lo que el salmista dice que debemos alabar a Dios con nuestras fuerzas y recordar todas sus bondades, pues Él nos ha perdonado el mal que hemos hecho. Dios nos dio salud y nos libró del peligro. Nos ha llenado de su amor y de ternura. Nuestro Dios nos da siempre todo lo mejor. Mis queridos amiguitos, eso se llama misericordia. Dios nos mira, ve nuestras necesidades y defectos, nos ayuda a ser mejores y nos perdona de todos nuestros errores y todos nuestros pecados. Ahora bien, te pregunto, ¿qué es pecado? ¿Lo sabes? Pecado es la palabra que usa la Biblia para identificar aquellas cosas que hacemos que nos alejan de Jesús. Por ejemplo, el desobedecer o el hacer cosas indebidas. Pensemos. Ah, ¿sabes qué? También es pecado que tú pienses o que yo piense que lo sabemos todo y que somos mejor que cualquier otra persona. No, ese pecado se llama orgullo. Usar mal lenguaje. Wow, no. Y jurar contra Dios, Jesús o las personas. Es un pecado. No debemos hacerlo. Chismear o decir algo falso sobre alguien. También eso es pecado. La Biblia nos dice en el libro de Santiago, el capítulo 4, específicamente el versículo 17. Mira, escucha, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Wow, pero qué claro, lo dice la Biblia. Pero, ¿sabes? Hay una razón por la que pecamos. Te tengo que explicar. Es porque tenemos pecado en nuestro corazón. ¿Te asombras? ¿Yo en el corazón pecado? Sí, porque todos nacimos pecadores. ¿Pero cómo es eso? Pues te cuento que heredamos el pecado de Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios en el jardín del Edén. Le dio unas instrucciones que ellos no obedecieron. Y eso trajo como consecuencias el pecado para todos nosotros. Dios ofreció el don de la vida aunque nosotros pecamos. Sí, la vida eterna. ¿Sabes por qué? Pues al enviar a Jesús, su Hijo, a morir por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar ese regalo de amor, porque Jesús ya llevó nuestros pecados. Observemos esta imagen en Isaías 53, 6. Dice, Mas Jehová cargó en él, él es Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Todos, todos, los que ya nacieron, los que hemos nacido y los que vamos a nacer. Cuando Dios te perdona y te declara inocente, entra en acción el perdón. Observa cómo Jesús llevó el pecado de todos nosotros. Llevó las malas palabras, las malas costumbres, el egoísmo, el odiar, los celos, el desobedecer las peleas, el tomar lo ajeno, el mal genio, en fin. Todos nuestros pecados. Allá en la cruz del Calvario. Pero sabemos tú y yo que él no se quedó ahí, que fue enterrado y que al tercer día resucitó en victoria. Por lo tanto, somos perdonados. Y perdón es ser liberado de una culpa o de una acusación. El Dios a quien servimos es misericordioso. Eso quiere decir que tiene un corazón tan y tan grande que siempre nos recibe. Confía en nosotros. tiene paciencia, siente ternura y todo porque nos ama. Ya hemos entendido que cuando sentimos pena y dolor por haber hecho algo que ha entristecido a Dios, él nos escucha porque nos hemos arrepentido y nos limpia de toda culpa. Aleluya. Pero hay algo bien importante que debemos aprender. También él espera que nosotros seamos misericordiosos con los demás. Por eso es que cuando tú veas a un niño o una niña que esté triste porque ha cometido algún error. Debes decirle, no estés triste. Jesús te ama y te perdona. O debes decirle, Dios te perdona porque es bueno y misericordioso. Aleluya. Sabes, él espera de nosotros esa acción. Repasemos. Dios quiere borrar tu pecado. Primero, debes entender que el pecado es hacer lo que Dios te dice que no hagas. Segundo, debes de estar de acuerdo con Dios en que si lo amas, no debes desobedecerlo. Entonces, debes alejarte del pecado y no volver a hacerlo nunca más y pedirle a Dios que te perdone. Después de hacer esto, no solo tus pecados son perdonados, sino que Dios te da una nueva vida. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir en tu corazón para que puedas dejar de pecar. ¿No te parece maravilloso? Oremos. Querido Dios, qué bueno es saber que tú eres un Dios lleno de misericordia. Te pedimos tu perdón por nuestros errores y pecados. Gracias por habernos enviado a tu Hijo Jesús para recibir el castigo por mis pecados en la cruz. Te pido que nos ayudes a perdonar a nuestro prójimo de la misma manera como tú lo haces con nosotros. En el nombre propio de Jesús hemos orado. Amén. Amiguitos, no olviden siempre darle gracias a Dios por la salvación y decirle en todo momento te amo Jesús. Dios los bendiga. Ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Número 2. Si quieres ser parte de la clase virtual pídele a mamá o papá que nos escriban a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases virtuales. Anímate. Bendiciones.